¿Todos a bordo? Atención pasajeros, siguiente estación La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías, un encuentro de experiencias. Hazte amar y te harás obedecer. Comenzamos con nuestro cruce de vías del día de hoy y nuestra pizca cultural. Entre su razón y mi razón, set usted su conclusión. Entre su razón y mi razón, pizca cultural. La crianza de los niños en su primera infancia influye para bien o para mal. A través de ciertas heridas y experiencias, las personas somos quienes somos en el futuro. Es por ello que como papás o personas relacionadas con niños pequeños, tenemos una enorme responsabilidad en los adultos de las siguientes generaciones. Y justo por eso es que hoy nuestra pizca cultural te ilustra con un nuevo término en la formación de cualquier personita. El apego es una relación emocional especial que implica un intercambio de consuelo, cuidado y placer. El estudio del apego tiene su origen en las teorías sobre el amor de Freud, pero es John Bowlby, el autor considerado como el padre de la teoría del apego. El autor centró su investigación en el apego, definiéndolo como la conexión duradera entre los seres humanos. Bowlby compartía la visión psicoanalista de que las experiencias tempranas en la infancia son importantes para el desarrollo y el comportamiento de la persona a lo largo de toda su vida. Además, Bowlby creía que el apego tenía un componente evolutivo, el cual era ayudar a la supervivencia. La propensión a hacer fuertes vínculos emocionales con individuos particulares es un componente básico de la naturaleza humana. Por ejemplo, encontramos el apego en el vínculo especial madre e hijo. De ahí existen entonces cuatro tipos de apego. Apego seguro, apego ambivalente, apego evitativo y apego desorganizado. Numerosos estudios e investigaciones posteriores han revelado que los estudios de apego tempranos pueden influir en el comportamiento de la vida adulta. Investiga para conocer más. Pero tú, ¿con qué tipo de apego te pudieras llegar a identificar? Esta fue nuestra pizca cultural. Espera de nuevo una pizca cultural. Encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Bueno, pues estamos de manteles largos, Cristi, porque hoy tenemos el placer, no de conocer, sino de encontrarnos y viajar con Julia Pérez, ¿no? Así es, un gran honor tenerla aquí, que ya nos confiaba de que tenemos la primicia en valora. ¡Yay, qué emoción! Y pues nos da un enorme gusto, Julia, tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito de tu semblanza para que la gente que nos sigue sepa quién es Julia y quién es nuestra invitada de lujo el día de hoy. ¡Qué gusto y qué gran honor el estar con ustedes! En verdad, Jessy, Cristi, créanmelo, que para nosotros es un gran compromiso. Yo, durante muchísimos años, me he dedicado al campo del desarrollo humano. Me he enfocado mucho en la familia. De hecho, por ahí, pues he hecho algunas maestrías y todo con un enfoque educativo y dentro del campo de la familia. Los posgrados que he hecho, pues han sido enfocados en la persona, en el ser. Y créanmelo, que hablar de la familia es hablar de la base de la sociedad. Hablar de lo más importante y de lo más atacado hoy por hoy. Soy psicóloga educativa, egresada de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Hice la maestría de Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II para la consultoría. Hice una maestría en programación neurolingüística educada, enfocada en la educación. Hice un diplomado en la UP de Matrimonio y Familia también por ahí. Soy tanatóloga. Por ahí me he dedicado a estudiar medicina naturista. También me encanta lo natural. Y, bueno, pues les puedo decir, he hecho por ahí diversos diplomados y cursos, talleres, porque soy una inquieta. Siempre me gusta estar hurgando, me gusta estar buscando y aprendiendo. Ahorita estoy como que loca por entrar a un, quiero ser un diplomado en logoterapia. Y soy una loca, una loca buscando. De esos locos que necesita el mundo. Y, bueno, pues queremos aprovechar toda esa sabiduría, toda esa experiencia, porque no solo la sabiduría, que ya es mucho decir, sino también la experiencia que has tenido en esto de la formación de los hijos, ¿no? Porque uno nunca está listo. Le digo, yo no he escuchado a nadie que diga, ya estoy listo para ser papá, ya estoy lista para ser mamá. O mi hijo venía con este instructivo de oro que sin él no sé qué hubiera hecho. Jamás ha habido un papá así, ¿no? No, ¿saben qué es lo más maravilloso de todo? Siempre lo menciono yo cuando doy conferencias, porque mi tarea más ardua es dentro del campo de las conferencias. Nosotros viajamos para donde nos pidan conferencias, ahí estamos. Así como también atiendo en lo particular, atiendo las terapias de persona, matrimonio y familia. Pero lo mejor de todo es que también soy mamá. Y esto pesa, esto es muy importante en la vida de un terapeuta, porque si voy a atender matrimonios, digo yo, qué maravilla que yo tengo 42 años de casada, qué sé lo que es estar con un esposo, ¿no? En un matrimonio. Que si hablo de hijos, pues tengo hijos, tengo una niña de 39 años, un niño de 30 años. No, ahorita ya va a cumplir 35 en el cielo mi hijo. Se me fue de 30 años en un accidente, pero todavía sigue siendo mi hijo. Y el mes que entra cumple 35 en el cielo. Tengo nietos que dejó mi hijo, nietos que tiene mi hija, hijos de mi hija. ¿Y qué les puedo decir? Estamos a la vanguardia buscando qué es lo que estaba pasando. Yo recuerdo cuando yo estudié por ahí una maestría, que decían, la maestra decía, una maestra, que teníamos que crear nuevas teorías para estos nuevos jovencitos, estos nuevos niños, estos nuevos papás, porque ya las teorías que teníamos antes ya no funcionan, de las familias tradicionales, papá, mamá e hijos. Ahora es una diversidad de modelos. Ahora tenemos un sinnúmero de modalidades en todo, en todo. Entonces, qué importante detenernos y darnos cuenta, como decía Jessy, que no viene un instructivo debajo del brazo de los bebés, ¿verdad? Que ha habido en el mundo, ha habido cambios tecnológicos, tecnológicos, económicos, políticos, educativos a sí mismos. Tenemos que tener cambios dentro del campo de la educación. Desafortunadamente, muchos padres de familia, lo que no podían ver en casa lo han de hacer. Y entonces es un círculo vicioso en el que seguimos cometiendo errores. Pero yo les digo a los padres de familia, hay un autor del cual tengo la fortuna de tener una enciclopedia completa de valores. Este señor se llamaba, ya murió, Miguel Ángel Cornejo. Y él tenía un lema, utilízalo a tecnología de lo obvio. ¿Y qué es la tecnología de lo obvio? Obvio, si yo veo que eso no le funcionó a las personas, yo no lo voy a hacer. Obvio, si yo vi que mis papás hacían esto, yo no lo voy a hacer. Obvio, si esto no funciona o si esto no funciona. Entonces, cuando tú utilizas la tecnología de lo obvio, créemelo que entonces estamos más al tanto y podemos hacer cosas mejores. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero sí podemos aprender si somos asertivos y si estamos al tanto, ¿cierto? Uy, sí, por supuesto. Y bueno, pues con este, ahora sí que breve, muy breve testimonio de lo que tú has estudiado, de toda esta expertis, además de lo que has vivido, porque bueno, pues mamá no de uno, sino de dos hijos. Uno de ellos, bueno, pues terminó su misión, partió al cielo. Y bueno, pues un proceso que tú también tuviste que vivir. Ahora ya eres tanatóloga, es decir, bueno, pues ahora sí que en la herida está tu misión, dicen por ahí, definitivamente creo que qué misión tan grande, tan fuerte, tan bella, Dios ha tenido también para ti, Julia. Y bueno, pues yo te puedo decir que has marcado la historia, por ejemplo, de mi vida desde pequeña, porque mi mamá le encantaba ir a la escuela para padres de la primaria, en la que yo estuve hace algunos ayeres. Y bueno, pues un honor que hoy podamos coincidir en este medio de comunicación llamado Valora Radio, que por cierto, de la emoción hasta nos saltamos el agradecimiento. Y bueno, además, en este momento, por supuesto, el saludo fuerte para Lalo Chávez en estos momentos duros en los que él pues se ha despedido de su mamá, ¿no? Entonces, haciendo esta mención, queremos invitarte a que podamos, pues ahora sí que compartir en base a tu mucha experiencia de lo que has estudiado y de lo que has vivido, pues esta trilogía, porque aparte no les hemos platicado eso. O sea, no lo vamos a tener en un programa, sino en una trilogía de programas que justamente buscan decir como esos secretos, que ya no tienen por qué ser secretos, puedes aprender a ser papá o mamá mejor de lo que quizás ya lo ha sido, a través de consejos que vienen de mucho estudio, de mucha experiencia y de un bello testimonio como lo es Julia. Y que bueno, pues además tú has pasado también, pues por muchas familias, ¿no? O sea, has escuchado lo que las familias y las personas, los niños, adolecen. Entonces, creo que es algo que definitivamente todos podemos, pues ahora sí que sacarle provecho y enriquecer, pues nuestra propia historia y qué mejor que la historia de nuestros hijos, porque lo estábamos escuchando en la pizca, ¿no, Cristi? ¿Cómo es que nuestro actuar hoy va a determinar o va a influir, mejor dicho, en el actuar y las decisiones de nuestros hijos mañana, ¿no? Definitivamente esta formación es ese trampolín o esa catapulta, ¿no? Porque pues definitivamente influye bastante. Entonces, bueno, pues te agradecemos muchísimo estar con nosotros y, pues en este primer episodio de la trilogía, platicarnos acerca de esa primera etapa, la infancia de los 0 a los 12 años y cómo es que nosotros como papás vamos a influir de manera importante y sumamente esencial en la historia de nuestros hijos. Pero para eso vamos a nuestra siguiente sección, ¿no, Cristi? Así que vamos a poner nuestros cerebros en marcha para entender lo trascendente que es esta etapa de la primera infancia. Muy bien, pues. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces... ¡Cerebros de marcha! En esta primera etapa, Julia, hay muchos papás que creen que no es importante, que al cabo ni cuenta se dan, que al cabo no es trascendente y la verdad es que es la etapa de la siembra, ¿no? Ya tú nos dirás ahorita un poquito más de esto y que entendamos qué tan importante es no solo tolerarlos, sino educarlos y formarlos, ¿no? Definitivamente, totalmente de acuerdo con ustedes. En base a muchísimas investigaciones, en base a muchísimos autores, en base a la experiencia personal, les puedo decir, entre los cero y los doce años se dan los aprendizajes más significativos de un ser humano. Entre los cero y los doce, es importante introyectar valores, principios, educación. Precisamente, fíjense que ayer estábamos... No, no, no. Ayer no fue. Antier. Estaba platicando yo con mis hermanas, nos reunimos con mis papás, y estábamos platicando en familia porque viene un bebé, nieto de una hermana mía. Ah, qué linda. Ya ahorita nacen puros... Oye, ya puros, este... Nacen puros nietos de todas nosotras. Ya son sobrinos nietos de todas. Y entonces es el primer nieto de mi hermana. Y bueno, nos estaba platicando que mi sobrina, que la queremos muchísimo y es una niña... No, 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 hermosa. Entonces, ¿qué va a hacer con el bebé? Porque ella trabaja, porque él trabaja. Y entonces dice mi hermana, bueno, la piensan meter a la guardería cuando tenga un año. Y entonces yo inmediatamente así como, ¿qué? Y otra hermana también. ¿Por qué? Porque no es conveniente meterla cuando la niña tenga un año. ¿Por qué? Porque los niños desde que nacen, desde que... Antes de nacer, desde que los concebimos, ellos ya sienten, ellos ya son seres humanos, ellos ya sienten todo lo que vive la mamá, lo que pasa. Imagínate, ya cuando el bebé nace, inmediatamente se da cuenta si es amado, si no es amado, si lo acaricia, si no lo acaricia. O sea, claro que el bebé lo siente. Entonces yo le decía, no, mi hija, el trauma más fuerte que le pueden crear es llevarlo al año. Yo trabajé muchos años en guardería. Yo trabajé, soy jubilada del sector salud. Entonces yo entré al Seguro Social a guarderías, en donde teníamos bebés, entraban desde los tres meses de edad. Tres meses, se recibían a los tres meses a guardería. Entonces yo le decía, no, 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 no. Es un trauma que no se lo puedes quitar tan fácil a un niño que lo metas al año cuando él ya tiene la confianza total en esa mamá o en ese cuidador, quien sea, ¿sí? Hablaban ustedes sobre el apego. Qué importante hablar sobre el apego. ¿Por qué? Porque precisamente el apego se da precisamente cuando alguien te trata bien, principalmente, alguien te trata bien, sí, porque hay diferentes tipos de apego. Pero imagínate, te sientes confortado, te sientes amado, te sientes, y entonces esa mamá, si a lo mejor te atendió hasta los ocho, diez meses, hasta el año. Y luego va y te deposita en una guardería, en donde a lo mejor eres una cosa, ¿no? Porque no te van a dar el amor que tú tienes en casa. Porque a lo mejor no te van a dar el abrazo que tú tienes en casa. Entonces, qué importante hablar de que en estas etapas, en estas etapas, los padres de familia tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado con la información que los niños reciben, información de todos sentidos, en todos sentidos, ¿sí? Tanto afectiva como verbal, como, o sea, en todo. Yo cuando hablo a los adolescentes, perdón, hasta a los padres de familia, cuando les hablo sobre los adolescentes, yo les digo, el adolescente es el resultado de lo que hiciste con ese niño. ¿Qué hiciste con ese niño? ¿Qué vas a tener de adolescente? Entonces, qué importante, papá y mamá, tener, pero bien presente, que los niños absorben, como lo llaman así comúnmente, dicen que son como esponjitas. Mucha gente dice, es que son como esponjas que absorben todo. Los niños se dan cuenta cuando los papás están peleando, cuando los papás están discutiendo y dicen, el niño no se da cuenta porque tiene meses. El niño tiene un año y ni siquiera sabe. No, los niños se dan cuenta y sienten. Entonces, qué importante es que papá y mamá tengamos mucho cuidado porque es en estos años, entre los 12, en donde yo siempre digo que son los conocimientos, los aprendizajes más significativos que se van a manifestar en la edad adolescente y adulta. Ustedes y yo, Jessy, Cristi y yo, somos lo que somos gracias a muchos principios que aprendimos y a valores desde nuestra infancia y que todavía prevalecen y son parte de nuestra vida. Yo siento que ahorita hay muchos o los papás, digamos, de los niños que están ahorita de los 0 a los 6, 8, 10 años, son papás que tienen miedo a formar a sus hijos. O sea, con este boom de la baja de natalidad, yo creo que esta generación es todavía más afectada en ese sentido de que dicen, no, no tanto por la cuestión económica, sino por decir, yo no, me da un favor hacerme responsable de la formación de alguien. Totalmente de acuerdo. Y así como que los niños son los que mandan con esa recontrainteligencia que tienen y dice uno, ¿y dónde está tu autoridad, papá? ¿Dónde está tu rol de papá? Oye, Cristi, pero ahorita que mencionas eso, a mí se me viene a la mente que, por ejemplo, aquí en México, probablemente si nos escuchan en otros países, desconozco esa información, pero antes, o sea, nuestros abuelos, bisabuelos, tenían, ¿cuántos hijos? O sea, tenían que 8 hijos mínimo o más, ¿no? Incluso familias de 20, no sé, o sea, cantidad que hoy se nos hace exorbitante en cantidad de hijos, pero tendríamos que pensar que quizás a mayor cantidad de hijos, pues menor capacidad de los papás de estar al pendiente de todos y de la mejor formación, cuando en realidad, pues no, o sea, si tienes solo uno, dos, tres o cuatro hijos, tendría que ser más sencillo dedicarles tiempo de manera individual a cada uno y es todo lo contrario, ¿no? O sea, hoy ya vemos una formación muy distinta o un descuido todavía mayor, ¿no crees, Julia? Aquí hay una situación. Nosotros estamos viviendo ahorita en un momento de mucho egocentrismo. Estamos viviendo en un momento de mucho yo, yo, yo. El hedonismo está a la orden del día. O sea, estamos viviendo en una sociedad hedonista en donde para mí lo más importante es cómo estoy yo, qué me compro yo, a dónde viajo yo, qué como yo, qué no es tanto qué come mi pareja o cómo está mi pareja o mi esposo o mi esposa, no, es yo. Ahorita ya no quiero bebés porque si no, entonces se me deforma mi cuerpo, entonces si no, ya no voy a dormir con mi sueño completo, entonces ya no voy a poder viajar porque entonces tenemos que ya atender al bebé. Entonces, o sea, ahorita estamos viviendo en otra época. Tú mencionaste algo muy importante, Jessy. Antes las familias eran numerosas, todo, o sea, decían que donde comía uno comía más. O sea, cambiaban, cambiaban los dichos que ahora ya no sirven, ya son obsoletos. Yo vengo de una familia de 11 hermanos. Entonces, mi mamá en su casa fueron 15 y, bueno, te puedo mencionar que todas mis tías de 10, nosotros se juntaban 3 tías y éramos 30 niños. O sea, las fiestas infantiles eran muy diferentes a las de ahora. Ahora veo una fiesta infantil y hay 30 adultos y 3 niños. Me acaba de tocar esto, ¿eh? Acabo de ir a una fiesta en donde éramos como 30 adultos y eran solo 3 niños. O sea, que es impresionante esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede ahora? Ahora, muchas parejas, ok, ya de hecho, ya son más grandes de edad que como nosotros teníamos nuestros hijos. Pues nosotros fuimos mamás muy jóvenes en mi caso. Yo fui mamá muy joven. Mi mamá fue de 15 años. Ok, yo ya le gané. Yo ya fui de 20. ¡Ah! Entonces, todo esto ha ido cambiando. Ahora las mamás son de 30. Mi sobrina tiene 31, 32 años, la que les comentaba. O sea, esto va a ir evolucionando, ha ido cambiando. Y, bueno, está muy bien esto. Aquí la situación es que los roles han cambiado, las formas de vida han cambiado y las prioridades han cambiado. Entonces, aquí, hoy por hoy, se quiere involucrar a los padres de familia en la educación de los hijos. Y esto conlleva una serie de situaciones también que complican, que complican la educación, ¿sí? Entonces, hay muchos, muchos aspectos importantes a trabajar en materia de educación de los niños. Pero considero que un punto que es fundamental, fundamental, y yo lo manejo siempre como primer punto a trabajar, es que papá y mamá tenemos que estar en común acuerdo. Tenemos que tener uniformidad de criterios para sentarnos y ver qué es lo que vamos a hacer con esos niños. ¿Por qué? Porque muy a menudo, muy a menudo, queremos involucrar a la otra persona y uno corre para allá y el otro para allá y el chiquito sabe Dios dónde, ¿no? Entonces, qué importante ver aspectos como este para trabajar en materia de educación. Tenemos algunos comentarios que gustaría compartirlos. El de Briseida Lavalle. Ella nos dice, saludos, gracias por el tema. Yo creo que Dios provee cuando la madre se queda con el niño en casa hasta cierta edad. Crecen sanos, sobre todo con mucha seguridad. Yo fui hija de un matrimonio de ocho hijos. Gracias a Dios, papá fue cabeza. Mamá solo nos cuidaba, todos estudiados. Bendiciones para cada una. Guau, pues qué bendición, ¿no? Venir de una familia así y además tener la certeza de que así es. O sea, el rol de mamá, aunque muy demeritado está, pues es todo lo contrario, ¿no? Es la misión más bella, el trabajo más bello y más exhaustivo. Más sublime. Más sublime que puede una mujer tener, ¿no? Y aunque el mundo te quiera decir que es todo lo contrario, que pues oye, pues nada más eres amas de casa y pues cuidas a los niños. Bueno, pues es todo lo contrario y qué bello que podamos justamente tener este conocimiento, esta conciencia y entonces poder poner manos a la obra en equipo, ¿no? Con esa uniformidad de criterios que es uno de los primeros tips que hoy tenemos que tomar nota. Sí, señora bonita, como diría Juan Antonio González, anótele por favor para que le diga a su esposo, ¿no? Al caballero. Bueno, que justamente tendrían que tener esa uniformidad de criterios, pero este solo es el primero de muchos otros. Tenemos algunos otros comentarios antes de continuar. Sí, el de Sabina González nos dice, me toca compañeros de mis hijos, bueno, Sabina tiene cinco hijos. Ok. Me toca compañeros de mis hijos, hijos únicos que no tienen tiempo con papá o mamá porque ambos trabajan, por darles una mejor vida a su hijo. La mayoría son educados por la abuela y otros andan solitos. Ok. Bueno, pues en este caso creo que sí es algo muy común hoy en día, ¿no, Julia? Fíjense que aquí hay una confusión muy grande. Las personas confunden totalmente la calidad de vida y el nivel de vida. Los papás están luchando y se esfuerzan totalmente por darles un nivel de vida, que ellos piensan que es calidad de vida, pero es un nivel de vida. Nivel de vida hablamos de lo económico, hablamos de lo material, hablamos de solvencia económica, de estabilidad y calidad de vida. No tiene que ver mucho con el dinero, el dinero sirve, pero la calidad de vida es como su nombre lo dice, ¿sí? Es cómo estoy atendiendo a mis hijos, qué tiempo les dedico a mis hijos, cómo los trato, cómo, o sea, todo lo que nosotros hacemos en familia. Entonces, yo recomiendo mucho a los padres de familia que estemos alertas, ¿por qué? Porque yo prefiero, y quizás me escuche muy drástica y lo digo muy fuerte, yo prefiero que coman frijolitos y huevo con papá y mamá en casa que grandes manjares, no sabemos en dónde, si con la tía, con la abuela, con la que la cuida. O sea, porque nunca en la vida se va a comparar el calor que da una familia, un ambiente armónico en tu familia que lo que va a dar. Los niños ahorita sufren de soledad, sufren de maltrato. Los niños sufren, ¿por qué? Porque maltrato psicológico en el sentido de que ellos no tienen a sus papás con ellos. Los papás están obsesionados por ganar más, más, más. Miren, yo trabajé y trabajo, siempre he trabajado, ¿sí? Sin embargo, algo que me funcionó maravillosamente bien es que cuando mis hijos eran pequeños, yo me salía de trabajar. Cuando mis hijos eran chicos, yo me salía. Y cuando llegaba a trabajar, tenía horarios muy accesibles para estar yo en mayor tiempo con ellos. Tuve la fortuna de que mi esposo me apoyaba muchísimo, él tenía también buenos horarios. Ahorita hay papás que no tienen buenos horarios, que trabajan los dos todo el día y que pagan el precio muy alto, pero pierden algo que es maravilloso y que nunca lo van a poder recuperar. La convivencia con sus hijos y el que sus hijos sean educados por ellos. Yo les digo a las mujeres que para mi gusto, y también me escucho muy fuerte y lo digo siempre, para mi gusto, uno de los principales problemas que estamos viviendo en materia de valores, de educación, es que la mujer se salió de casa. Las mujeres se salieron de casa. Entonces, la mujer teme de sentirse orgullosa, orgullosa de ser mamá y de ser ama de casa. Cuando yo las escucho, me da tristeza el ver que, ay no, Julián, es que yo quiero meterme a trabajar, quiero hacer, quiero deshacer. Yo le digo, mira, ya vendrán tiempos para realizarte profesionalmente, te lo digo por experiencia, ¿sí? Mis hijos crecieron y yo me empecé a realizar profesionalmente, empezamos a, ahora sí como dicen, a estudiar aquí, estudiar acá, hacer aquí, hacer acá, pero cuando ellos lo necesitaron, y quiero decirles, valió la pena. Yo siempre digo, vale la pena. Yo me jacto de decir y me siento orgullosa de que mi hija, ¿sí?, se dedique al 100 a su hogar, porque le digo, hija, lo más maravilloso que puede pasar. Yo lo recomiendo, no se puede muchas veces porque la situación económica, digo yo, ok, busca, busca alternativas que te permitan estar el mayor tiempo con tus hijos. ¿Por qué? Porque luego vienen, luego vienen las mamás a buscarnos a los terapeutas y mi hijo esto, y mi hijo me puede atender a mi hijo y yo les digo, el problema no es el hijo. El problema es que vengan ustedes y platicar primero con ustedes. Y saben que es lo, como diría una amita mía, ¿saben que es lo peor? Lo peor, lo peor es que hay veces que vienen y, Julia, ¿me puede atender a mi muchacho? ¿Cuántos años tiene? Es que no podemos con él, no podemos ni mi esposo ni yo. ¿Cuántos años tiene su muchacho? ¿Sí? Treinta. Dime. El bebé, el bebé. Y desgraciadamente ese ingreso extra que ganan con trabajar el horario más ampliado, pues es el que se les va a pagar al terapeuta, ¿no? O pudiendo aprovechar en disfrutar ese tiempo con sus hijos, ¿no? No, no, y los dichos sí, los dichos son la filosofía de la vida, cría cuervos y te sacarán los ojos, madre consentidora, una víbora engorda, luego vas a tener que ir a, yo le digo a los papás, vas a tener que ir a los penales a ver a tu hijo, vas a tener que ir al terapeuta, al psiquiatra, no sé a dónde. Entonces, las sagradas escrituras para mí son el libro de la vida y ahí te lo dice claramente, vale con la vara ahorita que es chiquito para que no le batalles con el adulto. Ahorita es cuando tú puedes corregir, ahorita es cuando tú puedes trabajar con esos niños y a mí me da mucha tristeza el ver que ahorita hay niños de 5, 4 o 3 años que gobiernan a toda la familia, que los papás no buscan cuáles son las mejores estrategias para educarlos y entonces me encantaría, me encantaría, ¿sí? Dar algunos tips, ustedes me dicen a qué horas y en qué momento, ¿por qué? Porque hay aspectos que se tienen que trabajar forzosamente con los niños. Yo creo que es importante entender que la autoridad o la responsabilidad es de los papás y es una tarea que no le podemos endosar a nadie, es una tarea que nos viene de Dios, así como nos viene el hijo de parte de Dios, nos viene intínseca esa responsabilidad y junto con la capacidad para salir adelante, ¿no? No nos encarga algo que no podamos hacer con nuestras fuerzas, ¿no? Sí, y antes de pasar a los tips, yo quiero como resaltar también una figura que no hemos hablado, que igual entra un poquito en lo que comentaba Sabina, que también hay familias de acogida. O sea, que esas mamás que están con tiempo en su casa, que no quiere decir que no hagan nada porque se multiplica el triple el trabajo, que tengan esa oportunidad de atender y de acoger y de recibir en su casa a estos chicos que no tienen quien los atienda, ¿no? Se hacen como un segundo hogar, como ese oasis, como ese betania, para estos chicos que no tienen un sentido de a dónde pertenecen, no tienen este apego, ¿no? Así es. Acabas de decir algo muy importante que me gustaría que luego lo habláramos, ¿sí? De hablar del sentido, sentido de pertenencia. Es un punto que es fundamental, fundamental si hablamos de familia. Así es que este es otro concepto que tenemos que tomar nota. Y entonces, bueno, pues para no comernos el tiempo, vamos a continuar justamente con la tregua. ¿Cómo nosotros, ya habiendo entendido que la realidad, nuestra realidad sí es, pues no una bandeja de plata, pero que se pueden hacer las cosas bien, que se puede aprender a ser un mejor papá, podemos ser mejores papás en esta primera etapa que es esencial en la vida de toda persona, de los cero a los doce años en este primer episodio de los tres que vamos a poder transmitirles y compartirles en las siguientes semanas? Continuamos entonces con tregua y aprovechemos que tenemos a nuestra invitada Julia Pérez a través de Cruce de Vías en Valora Radio. Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día. Pues adelante, Julia, con los consejos. Bueno, yo creo que hay aspectos que son fundamentales en trabajar con los niños entre estas edades. Primeramente hablábamos sobre la uniformidad de criterios, papá, mamá. Bien, de ahí vienen un punto que es fundamental y que son los valores. Si los valores no se enseñan en casa, cuidado. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos el valor del respeto, hoy por hoy me da mucha tristeza decirlo, pero los hijos no respetan a los papás. Yo me acuerdo que en mi edad, en mi infancia, desde la que hablamos, mi mamá nada más nos hacía. Sí, me acuerdo. Y nos metíamos, no nos metíamos en las conversaciones de los adultos, aunque estuviéramos escuchando, porque a mí no me estaban hablando. Y mi mamá ya sabía y nos decía, si es una conversación de adultos, ustedes no tienen que tener injerencia, porque no les están hablando a ustedes. Y entonces si metíamos la cuchara, así nos andaba yendo, ¿cierto? Entonces, es importante que si un niño, Julia, pero ¿cómo le enseño el valor del respeto a mi hijo? Yo les digo, jamás se enseñan los valores a los hijos con palabras. Quiero que respetes a tu tío, quiero que respetes al vecino. No, 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 no. Quiero que mi hijo sea respetuoso. Yo respeto a mi esposo y mi esposo me respeta a mí. Yo respeto al automovilista, yo respeto al compañero de trabajo, yo respeto al vecino y yo respeto a mis padres, yo respeto a mis hermanos. Entonces, el ejemplo es el mejor elemento que tenemos que utilizar para educar a los hijos, ¿sí? Ok. ¿Cómo puedo enseñar a que mi hijo no diga mentiras? ¿Cómo puedo enseñar a que mi hijo tenga el valor de la honestidad, de la honra? Pues con hechos, acciones. O sea, yo no tengo que decirle mentiras a mi hijo, yo no tengo que decir mentiras a mi esposa. O sea, tristemente, miren, yo siempre he dicho que jamás los padres deben de culparse. Nunca, nunca se sientan culpables de los errores que cometimos. ¿Por qué? Porque fue por ignorancia. Por ignorancia cometemos muchos errores. Por ignorancia echamos a perder hijos. Y erróneamente, bueno, no nos documentamos, pero sí somos capaces de hacer esto. No le digas a tu mamá, porque si no ya ves cómo se pone hijo. Esto es entre tú y yo, mi amor. No le digas a tu papá, porque ya ves cómo se pone. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esos son detalles pequeños, al grado de nosotros decir mentiras de nuestros hijos. Hijo, contesta el teléfono y si es tu tío, dile que ya me fui. O sea, no nos damos cuenta. Por eso lo hacemos, por eso cometemos los errores. Si los papás hicieran conciencia y tomaras acciones, sí, sería lo más maravilloso. Pero como no hacemos conciencia, no nos interesa documentarlo. No nos interesa aprender qué hacer para que mi hijo sea grande y triunfador, para que mi hijo sea una persona de valores. ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo el valor de la responsabilidad? Eso se enseña en casa. Si los papás entendieran que los valores se enseñan en casa, yo tengo que hacer que mi hijo sea responsable de sus actos, de sus acciones. Pero, ¿qué creen? Que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, que mi hijo no pase lo que yo pasé, que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Entonces, ¿qué pasa? Lo tenemos hoy por hoy a los nuevos padres de familia que todo les dan. Todo les dan y rápido, rápido. Entonces, esos niños tienen todo sin esfuerzo, ¿sí? Sí. Sienten que todo lo merecen porque sienten que todo lo merecen. Les faltan al respeto a los papás porque no les hemos enseñado, los papás no les han enseñado el valor del respeto. No son responsables, ni siquiera de atender su cama, ni siquiera de levantar su plato. Hablan, dicen mentiras. ¿Por qué? Porque los padres de familia están utilizando estrategias todavía de antes, que hoy ya no funcionan. Cuando yo era niña, funcionaba gritar. Los papás gritaban. Y nos gritaban, ¡que te calles! ¿Sí? ¿Y qué? Ahora no. Ahora los gritos no funcionan para nada. Y sin embargo, los padres siguen utilizando esas mismas estrategias que lo único que hacen es que, que sus hijos, ¿sí? Menos les creen. Antes nosotros sí les teníamos miedo a nuestros papás. Antes algunos sí les teníamos miedo. Pero, pero, ahora no les tienen miedo. Ahora no dicen para que no empiece a dar lata. Mejor me quedo callado, mejor le miento, le digo otra cosa, ¿para qué no? Por lo regular, alguien que miente es para evitar. Para evitar un disgusto, para evitar que se enoje, para evitar coraje. Eso pasa tanto con los niños como con los adultos. Una persona puede decirte mentira, un esposo, una esposa, para evitar que te enojes. Después te das cuenta y entonces sale peor el remedio que la enfermedad. Pero por lo pronto evitaste un disgusto inmediato. Entonces así los niños. Por evitar un disgusto, por evitar, entonces mejor no le dicen. ¿Por qué? Porque ya saben que el papá va a empezar a gritar. Y lo peor del caso es que nada más gritan. Porque los papás de hoy no tienen carácter. Ese es un punto clave en la educación de hoy. Los papás de hoy no tienen carácter. Y la gente confunde lo que es el carácter. Piensa que es gritar o no gritar. No, 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 no. Eso, ojo, es muy diferente. Carácter es firmeza. Carácter es decisión. Los que gritan, gritan porque no tienen carácter. Entonces, ¿cómo tenemos que educar hoy a nuestros hijos, a esos niños que están en estas edades? Papá, ¿me compras estas papás? ¿Qué crees, mi amor? Te amo mucho, pero hoy no te voy a comprar papás. ¿Pero por qué? ¿Por qué si a todos les van a comprar? ¿Por qué a mi no? Mi amor, ya te lo dije, te amo mucho. Pero te dije que tendieras tu cama. Ahora no hubo cama tendida. Yo me asomé y no está tendida. Ahorita, en cuanto me los compres, voy y la atiendo. Yo le dije, si no estaba tendida, no iba a haber papás. Entonces, no hay papás. Si yo le dije a mi hijo que no hay papás, yo me sostengo porque tengo carácter. ¿Sí? ¿Pero qué crees que pasa con los hijos y con los papás de hoy? Ah, ya la voy a atender, papá. Si tú me los compras, bueno, te las voy a comprar. Pero ya dijiste que la atiendes. ¿Sí? O sea, no hay carácter. Ahorita que mencionas eso, hay algo que a mí me hace mucho ruido, que los papás modernos hablan de los terribles dos. Como si fuera un puberto, y lo digo porque la niña y Jessy están por llegar a los dos años. Pero los papás tienen así como los terribles dos, en vez de entender como así como es una etapa de crecimiento, que van siendo independientes en su escala, que van viviendo, pero de veras los ven como si fueran una adolescente con cadenas y con cuchillo, ¿no? Y ya lo están decretando, fíjate. Porque lo decretas y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Te la crees? ¿Sí? Y entonces es una verdad. Porque tú creas verdades. Y son tus verdades. Este, yo creo que son de las edades más maravillosas. Son edades de las que hay que disfrutar mucho a los niños, en la que hay que aprovechar al máximo a esas edades. En esas edades, ¿sí? Fíjate muy bien. Ahí, ahí en esas edades, el niño sube el pie a la mesa o al mueble, a la tela, y entonces uno dice, no, ahí no debes de subir el pie, mi amor. Y lo vuelve a subir. Y ahí es en donde el otro también refuerza. O sea, tu mamá te está diciendo que no subas el pie ahí, mi amor. Ah, caray. Si tú subes el pie ahí, no te va a convenir. Ojo, no te conviene. Y tú háblale al niño directo y háblale serio y el niño va a entender, ¿sí? Yo creo que sí se puede educar sin golpes. Porque hay gente que me pregunta, Julia, es que no me entiende. Sí se puede educar sin golpes. Julia, ¿es conveniente darle una nalgada? La verdad, se los digo así como va también. Hay veces que sí, sí, no pasa. Pero aquí, en las pompis, una nalgada no pasa nada. Pero, ojo, cuando tú estás enojado, le puedes dar una nalgada que lastime demasiado. Entonces, lo ideal es no, lo ideal es no. ¿Qué va a pasar? Ah, ok, en ese momento yo estoy prendiéndome, me estoy exasperando. Entonces, lo único que puedo hacer es agarrar a mi niño fuerte de los bracitos, así de los brazos. Agarro fuerte y me pongo a su altura, que me vea los ojos, ¿sí? Para que no me tenga miedo porque estoy altote o grandote. No, no, no. Me lo pongo y le hablo en serio y le hago fuerte. Yo te amo con todo mi corazón, pero en este momento estoy muy molesta por lo que acabas de hacer. Te estoy diciendo que no lo hagas. Y si tú lo vuelves a hacer, entonces vamos a tener consecuencias. O sea, estás hablando serio. Y yo les digo que siempre hay que anteponer, te amo con todo mi corazón. A los papás a veces se confunden. Yo les digo, al niño tienes que decirle que estás disgustado con la acción. Que no te gusta la acción, lo que hizo. No es que no lo quieras, porque hay quien dice, ya no te quiero. O sea, no, 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 no. Al niño lo quieres. Repruebas la acción para que no confundamos esto, ¿sí? Claro. Sí, y el porque te quiero te corrijo, ¿no? Ah, sí. Si no me importaras, pues te dejo hacer lo que quieras. Y yo creo que algo importante también es, como es a mantenernos firmes y cumplir lo que prometemos. Que es lo del carácter que mencionabas. Premio o castigo o amenaza. O sea, si haces esto, va a pasar tal. Pero si no se los hacemos, si no se las cumplimos, decir, ay, de todos modos ni me castiga. Ay, de todos modos ni me premia. ¿No? No, no, ellos te toman el pelo. En lo que decimos. Ellos te toman el pelo totalmente y ellos te conocen y ellos saben con quién se van a inclinar. ¿Por qué? Si papá los defiende, entonces saben que mamá es la mala y papá es el bueno. Y entonces yo me pongo y me respaldo con papá. O viceversa. Papá es el duro. Mamá me apoya. Y entonces me solapa, ¿sí? A mí me tocó ver, me ha tocado ver, niños que reprueban una materia que se sacan mal y nada más lo sabe la mamá. Y la mamá no le dice al papá. ¿Sí? Entonces el niño sabe y no le digas a mi papá, mami, entonces solapa y ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces el niño sabe que papá es el malo. La mamá está apoyando a que el niño tenga esa idea del papá. Entonces yo creo que papá y mamá tenemos que entender que con gritos, con regaños, no vamos a lograr mucho con los niños de hoy. Tenemos otro tipo de niños. Sí, fíjate que de lo que decías hace rato de los errores que cometemos, mi mamá me decía cuando yo me iba a casar, hace 25 años, me decía, te voy a dar un libro, voy a escribir un libro con todos los errores que yo cometí para que tú no los cometas. Y yo recuerdo que le conté a este mamá, pues vamos a hacer una enciclopedia, porque yo no voy a cometer errores que tú sí y voy a hacer otros que no estaban. Entonces cada generación vamos a ir haciendo una enciclopedia, ¿no? O sea, porque sí aprendemos de las situaciones anteriores, pero también nos enfrentamos a situaciones nuevas. Ella no tuvo que pelear con los celulares de los hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, no, no, definitivamente estamos enfrentándonos. Sí, estamos enfrentándonos a una nueva era. Estamos enfrentándonos a muchos, muchos, los especialistas le llaman trampas. A muchas situaciones que estamos enfrentando bombardeos hacia la familia, hacia la educación. Y sabemos que esto, bueno, en determinado momento, pues es hasta planeado, ¿no? Es planeado, no podemos decir que no. Y nosotros tenemos que luchar. Tenemos que luchar desde nuestras trincheras para poder salvar a estos niños, para poder defender la educación. Porque cierto es que la educación es una plataforma importantísima del ser humano. Y como tal, tenemos que defender la capa y espada, ¿no? Decía Aristóteles que las raíces de la educación son muy amargas. Yo le digo a los padres de familia, la educación duele mucho. Duele, duele educar a nuestros hijos. Nos duele no darle todo lo que piden. Nos duele no permitirle ir a todo lo que él quiere. Nos duele, pero decía Aristóteles, las raíces son muy amargas, pero el fruto es muy dulce. Cuando nosotros pagamos el precio de la educación, es bonito ver y vivir con la tranquilidad, ¿sí? Siempre yo en las conferencias, cuando hablo sobre educación de los hijos, presumo mucho, y lo digo abiertamente, que mis papás dicen, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para tener estos hijos que tenemos? Y yo les digo, yo sí sé, fueron muy duros. Fueron duros. Mi mamá sobre todo, mi papá era pura miel, pero mi mamá fue muy dura. Y gracias a la dureza, yo tengo un lema y lo digo donde quiera. A los hijos hay que dar ternura sin blandura, ¿sí? Hay que dar ternura sin blandura. O sea, no hay que ser blandos, ¿cierto? Claro. Y justo en este punto que estás tratando, Julia, a mí me llamaba mucho la atención en una conferencia que acabo de ver recientemente contigo, que tú mencionabas que este mito de que uno no puede ni debe ser amigo de sus hijos, tú consideras que realmente es incorrecto. Es decir, que sí tendrías que poder serlo. Pero me gustaría que profundizaras en este tema porque creo que puede definir bastante esta parte de ternura sin blandura. Y bueno, pues que creo que esta etapa de los 0 a los 12, pues seguramente es esencial y crucial para que en la adolescencia, bueno, pues esa amistad muy bien pensada y lograda pueda jugar a favor, que ese ya es un tema de la próxima semana que no se pueden perder, ¿no? Pero me gustaría que pudiéramos cerrar esta sección con este tema, ¿no? Específicamente. Claro que sí, claro que sí. La frase completa que hablaba yo anteriormente es a los hijos también hay que dar dureza. Yo les digo, hay que dar dureza sin rudeza y ternura sin blandura, ¿eh? Para que se la sepa en su público. Mira, yo sí estoy quizás en contra de algunas teorías de algunos colegas que dicen que no se puede hacer amigos a sus hijos. Yo siempre he pensado que sí, lo digo por experiencia. Hoy por hoy, la amiga número uno que tengo, la amiga número uno, es mi hija, tiene 39 años y somos amiguísimas desde chiquita, desde niña. Mi hijo, porque se fue, si no, olvídate, él recurría y éramos súper, súper compas, yo supe muchas cosas. Ellos me han platicado y me han llegado a confiar muchas cosas. Solo se le confía a un amigo y eso es maravilloso. La gente dice que no se puede ser amigos porque como los papás no trabajan los valores, entonces imagínate si tú quieres hacerte amigo a tu hijo y te falta el respeto, estás hasta la calzada de independencia, ¿no? Pero a un amigo se le escucha, a un amigo se le comparte, a un amigo se le perdona, a un amigo se le pidió opinión, a un amigo, o sea, se le comporta. Claro, claro. Entonces, yo les digo la verdad, creo que sí se puede hacer amigos a los hijos dentro de un contexto de respeto, de armonía. Y imagínate que mi hijo, el hijo te tenga la confianza como para ir a platicarte, mamá, tengo esta situación, ¿qué opinas? O papá, fíjate, me está pasando esto, pero ¿cómo puedo yo ganarme la confianza de mi hijo? Primeramente, no gritando. Segundamente, no asustándome cuando él me quiere platicar algo. Ah, ¿eso hiciste? No, pues, ¿sabes qué? No quiero, no, jamás te vuelvo a estar hijo. Bueno, pues, entonces, dices, jamás le confío, ya sé cómo se va a poner, ya sé la reacción que va a tener. Entonces, qué importante es que desde mi óptica sí se puede ser amigos a los hijos. Yo creo que esto puede ser una realidad. No nada más yo los tengo, conozco gente que sus hijos les tienen la confianza total. Y es muy bonito cuando mi esposo, mi esposo, su mamá era su confidente. Era, no, 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 era su confidente. Ella fue la primera que supo cuando me habló para novia. Y este, ¿qué opinas, mamá? ¿Qué piensas? Y digo yo, claro que sí se puede. Guau. Bueno, pues, creo que este mensaje va muy bien con esta frase con la que abríamos el programa, ¿no? Hazte amar y entonces te harás obedecer porque todos los papás queremos que nos obedezcan. Pero finalmente creo que ese amor es el que lleva a un hijo a decir, yo no quiero fallarte, papá, porque te amo, ¿no? Que es, pues, literalmente un micro ejemplo de esa relación que nosotros podemos tener con Dios. Porque definitivamente nosotros como papás necesitamos una cabeza, ¿no? Necesitamos obedecer a ese Dios para saber para dónde dirigir al rebañito. Así es que, bueno, pues, vamos a continuar con nuestra siguiente sección para abrir la maleta del abuelo, dejarles tarea para el segundo episodio de nuestra trilogía con Julia Pérez y que pueda hacer examen el próximo programa. Continuamos con la maleta del abuelo. Abuelo, abuelo, ¿qué tanto llevas ahí dentro? Uy, de todo, música, películas, libros, tan corto el viaje y tanto por conocer. Abramos juntos la maleta del abuelo. Abrimos la maleta del abuelo y entonces te invitamos, Julia, a que puedas dejarnos tarea. Ahora sí que dinos, por ejemplo, acerca de tu programa de radio, tu página web, tus CDs y qué libro o película recomiendas en torno a esta primera etapa y a este tema tan importante que estamos hablando hoy. Fíjense que, bueno, las personas que quieran entrar en YouTube, por ahí hay conferencias, tengo por ahí, yo no subo nada, pero las personas las suben, por ahí sé que hay conferencias de superación personal, de educación de los hijos, para los matrimonios. Entonces, pueden accesar, este, con mi nombre completo, o Julia Pérez Cepeda con Z, Julia Pérez Cepeda, me buscan y van a ver, te van a encontrar por ahí conferencias que les pueden servir. Yo, bueno, yo siempre recomiendo a las personas que, sobre todo en este tiempo en el que tenemos acceso a internet, que no pierdan el tiempo en programas que no valen mucho la pena, que no pierdan el tiempo porque ahorita somos afortunados por la tecnología que tenemos, pero a la vez es triste el ver que las personas se meten solamente a ver TikTok, a ver los chismes en el Face o en Instagram. O sea, dices tú, ¿qué pasa si queremos educar a nuestros hijos? Yo les invito a que vean buenos documentales, hay unos documentales impresionantes, a que saquen sus propias conclusiones en base a lo que lean. Yo les invito a que se documenten con grandes teóricos de la educación, ¿sí? Yo, bueno, yo soy psicóloga educativa y que les puedo decir, es importante conocer la teoría de Jean Piaget, la teoría de Vygotsky, que son teóricos muy importantes en lo que se refiere a la educación de los hijos. Investiguen, por ejemplo, a este, ¿cómo se llama? Muy conocido, a Frenet, a Pablo Freire, que investiguen. Y entonces, en base a todas esas teorías, tú sacas tus conclusiones y qué es lo que te puede servir. Porque hay personas, hay teóricos que se enfocan en que lo más importante es el contexto en donde se desarrolla el niño. Otros, como Jean Piaget, te habla de cómo el desarrollo cognitivo de los niños, de las personas, ¿sí? El desarrollo del pensamiento. Entonces, yo invito a la gente a que utilice el Internet, a que hoy por hoy, yo, me gusta a mí, por ejemplo, conocer a un filósofo, otro filósofo, ¿cuál era su filosofía, su pensamiento? Entonces, yo saco mis propias conclusiones y mi propio pensamiento. Así le dejo yo a la gente de tarea que se documente, que investigue, que se meta a ver. Hay muchas conferencias para la educación de los hijos en Internet. Y para mí es lo más fácil hoy por hoy. Porque hay libros, sí hay libros. Yo le he llegado a leer libros. Por ejemplo, viene a mi mente ahorita, por ejemplo, esta Marta Alicia Chávez con su libro Tu Hijo, Tu Espejo, que a final de cuentas muchas veces chocamos con nuestros niños y chocamos y decimos después, ay, lo que pasa es que es igualito a mí. Pues sí, con los iguales. Pero también, Julia, como también aprender a ser selectivos, ¿no? Hacer un sano discernimiento porque también hay muchos que es que gurús de la psicología y Jesús me dijo, si traen cada disparate en la cabeza, que nos dejan peor, ¿no? Sí, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Pero a final de cuentas, si tú pones en Internet principales teóricos de la educación en las etapas tempranas, o sea, tú pon principales y vas a ver que vas a encontrar grandes, grandes especialistas que han dedicado toda su vida, como Jean Piaget, a estudiar, ¿sí? Como Vigozi, como todos los que les nombré, creo que podemos encontrar algo que valga la pena. Sí, definitivamente. Bueno, me gustaría saber, nos preguntan por aquí si hay algún teléfono o forma de contacto directamente contigo, Julia, antes de despedirnos. Claro que sí. Les voy a decir mi número de celular. Ahí solamente es con WhatsApp. Es 3313-045540. Ok, 3313-045540. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Perfecto. Creo que por ahí hay una invitación a unas cruzadas matrimoniales que habrá pronto en el que tú estarás, ¿verdad? Bueno, de hecho, las cruzadas matrimoniales se hacen, este, en, creo que en agosto, aquí en Guadalajara, las cruzadas matrimoniales, pero va a haber una, un evento para la familia que va a ser en el Colegio Reforma y es el próximo, ajá, va a ser el próximo, déjen información, va a ser un congreso familiar, este, muy importante. Si quieren acudir, creo que todo este tipo de congresos valen la pena. Perfecto. Bueno, Julia, pues no te decimos adiós, sino un hasta pronto y, por supuesto, muchísimas gracias por esta primer dosis de tips, de consejos, de secretos de estos papás que queremos ser, pues, ese mejor papá del mundo para nuestros hijos. Nos quedamos con un pedacito de ello, de los cero a los doce, si queremos volver a tomar nota, por favor, vuélvanlo a ver y vuelvan a compartirlo. Muchísimas gracias a quienes nos regalaron estrellitas por aquí, se me fue el nombre de ella, pero muchas, muchas gracias a Ana Hilda Ascensión Barrera. Y, bueno, pues, el próximo martes a las cuatro de la tarde tenemos otra cita contigo, Julia, pues, ahora con la segunda etapa, que es esa etapa de la adolescencia, ¿no? De los doce a los dieciocho años, ¿qué podemos hacer para, por supuesto, seguir, pues, en esa formación integral para nuestros hijos? Muchas gracias, Julia. Les deseo todo lo mejor y que Dios nos llene a todos de bendiciones porque el punto fundamental y con lo que quiero cerrar este programa en mi participación es decirles que si nosotros no acercamos a nuestros hijos a Dios, que si esos niños no tienen preparación espiritual, difícilmente pueden llegar a ser gente grande. Así es, bueno, pues, ahora sí que hazte amar y te harás obedecer, es importantísima nuestra labor y nuestra misión como papás y qué mejor que poder formarnos con esto. Ayúdenos a compartir. Somos Jessica Lleros, Cris y Parra. Cris y Parra. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a Rosy en los controles y, por supuesto, un abrazo afectuoso a Lalo Chávez. Hasta la próxima, próximo martes a las 4 de la tarde y sean felices. Atención pasajeros, favor de prepararse, hemos llegado a nuestra última estación. No olvide tomar sus pertenencias y buscar siempre un enriquecedor cruce de días. Gracias. 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 Gracias.